Pues el Partido Acción Nacional, oiga, prepara la impugnación, será un ridículo tremendo, porque los mismos panistas han señalado dónde estuvieron los errores y han entrado en una especie de reflexión que las dirigencias, bueno, en este caso ya nada más el PRI y el PAN, el PRD anda ocupado a ver si consigue el registro con alguna transa de línea y hay que estar atentos con el Instituto Nacional Electoral, pero es imposible que puedan revertir 30 puntos de ventaja, son muchos millones de votos. Marco Cortés ha declarado que sí, que está en la jugada con Xochitl Galvez, que van a impugnar la elección, que porque es una elección de Estado, que porque, a ver, todos los ataques vinieron de la derecha y fueron contra el presidente, y fueron contra Claudia Sheinbaum, y fueron contra Morena, y fueron contra los Chairos, y fueron contra todo mundo. Narcopresidente, creo que llegaron más del 100 en la edición de tantas y tantas barbaridades. Creo que en la, ya más allá de un capricho, se trata de una desquiciada idea en la que podrían estar trabajando con la intención de cuando menos hacer ruido, no pueden hacer más. Y se lo digo por esto, mire, Marco Cortés descarta renuncia al PAN y confirma impugnaciones de la elección presidencial de México 2024. Marco Cortés anuncia la impugnación de la elección presidencial, asegura que el PAN defenderá los votos de Xochitl Galvez en los cómputos distritales. Qué raro, ¿no?, que el PAN ahora quiera voto por voto, casilla por casilla, y se pueden abrir todos, no pasa nada. Marco Cortés, el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, asegura que defenderá los votos de Xochitl Galvez en los cómputos distritales del INE. Tras una arrasadora victoria de Claudio Sheinbaum sobre Xochitl Galvez de más de 30 puntos en la elección presidencial, la llamada oposición no acepta los resultados. Por lo tanto, el PAN y el PRI advierten que impugnarán la elección debido a que denunciarán irregularidades en la jornada electoral, así como una supuesta elección de Estado. Que respeta el PREP, pero pone en duda los resultados, anuncia la impugnación. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva, Marco Cortés, dirigente del PAN, anunció que desde su partido harán una impugnación de los resultados de la elección presidencial. Asegura que van a defender cada voto emitido a Xochitl Galvez y de cada uno de sus otros candidatos y candidatas en la elección, aunque reconoció que los resultados del PREP no les son favorables. Anuncia que van a estar revisando los cómputos distritales porque afirma que hay muchas inconsistencias. Los cómputos distritales los puede checar y todo mundo los podemos checar, incluso el propio programa electoral, programa de resultados electorales preliminar, el PREP, pues ya terminó su trabajo. Al final estos son los datos que arroja al corte ya contabilizado el 95%. Esta es la última actualización que subió el programa este, el PREP. Ahí lo tiene en pantalla. No hay ninguna duda que hasta ese momento los resultados son estos. Esto ya es lo último que subió este programa. Con el 95% de los votos computados, este sería el escenario. Es una paliza la que les dieron, la que les dio el pueblo de México. Con 95% cerró el PREP. Ahora, si con esos resultados no están contentos, pues anuncian lo que dicen ellos, la impugnación. Vale la pena señalar que luego de pasada la elección, los mismos panistas como Damián Cepeda, que fue muy puntual en este comentario, cheque usted. Ya estuvo bueno andar contando historias tampoco, ¿no? A ver, esto está bien, lo apoyo, esto está mal, no lo apoyo. ¿Cuánto nos costó la falta de dirección política que hizo que los diputados, con todo respeto del PAN en su momento, votaran en contra de los programas sociales? Porque eso no es mentira, el presidente, ¿eh? Que no me vengan, ahí están los votos. Responsable. Ya estuvo bueno andar contando historias tampoco, ¿no? Este, a ver, esto... Vamos, esto ya no lo pone en una situación muy buena que digamos a Marco Cortés. Está hablando uno de los dirigentes del PAN, líder de todo, de mucho tiempo, actual senador de la República. Me lo deseo que le vaya bien. Tengo una visión política distinta del país, pero soy democrático. Aquí hay democracia, necesita haber demócratas, pues no, entonces necesitamos reconocer el triunfo. Pero yo sí le deseo que tenga la responsabilidad de entender lo que acaba de pasar. Dos terceras partes en Cámara de Diputados, dos terceras partes muy probablemente en el Senado, mayoría en la mitad más uno de los congresos, no tiene un límite. O sea, se regresó a la época de poder absoluto y eso acabó muy mal en el pasado. Entonces ella es la única que va a poder autocensurarse en su poder. Así tal cual lo digo, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Soy ex dirigente nacional de un partido político de oposición. O sea, no lo estoy siendo la ligera. No hay legalmente manera. Va a nombrar el ministro que quiera, puede hacer la reforma constitucional que sea, ¿no? Entonces quien me esté escuchando puede decir, ay, no le exageres, no lo va a hacer. Muy bien, lo que yo estoy diciendo es que ella será la única que se puede autocensurar, porque los votos los va a tener. Entonces está bien delicado. Yo no comparto que haya quedado así. Tengo que respetarlo por los ciudadanos. Muy molesto con el sistema electoral mexicano, pero es con el que competimos, que da una sobre representación. Esto no debería haber pasado, pero ya es lo que vamos a vivir. Entonces mi llamado a ella es que sea muy responsable. Es lo que le deseo como país. ¿Qué podemos hacer quienes no opinamos que hay un riesgo? Levantar la voz. Es lo único que va a haber. Voz. Porque los votos ya no van a alcanzar. Pero es una gran fuerza que se puede hacer de tratar de apoyar lo correcto y rechazar lo incorrecto para que no sea una voz radical en contra. Apoyar lo correcto y discutir lo que consideren que necesita mejorar. Ese es el papel de una oposición responsable, que sea un contrapeso real, que abone a la vida del país y que represente a los ciudadanos. Porque ¿sabes qué, Juan? Será posible contar por esta posición porque el no hacerlo, el no haber sido el bloque opositor, como estamos diciendo que idealmente tendría que estar funcionando, pues ahí están los resultados electorales que tanto te asustan. Bueno, Damián Cepeda está considerado crítico en ese sentido del propio partido que representa y nunca estuvo de acuerdo con la alianza del PRIAN. Pero no solo eso, hay otros panistas que también hablaron. Por ejemplo, Roberto Gil Suárez, uno de los que está metido en esas broncas de temas escabrosos, con Ciro Gómez Leiva también dijo esto y pues eso del, creo que es puro rollo eso de la impugnación. Pueden estar checando los resultados distritales, pueden checar todo lo que quieran porque no hay nada oculto, cheque usted. Votó en el sentido, como lo dices tú, de darle todavía más fuerza a un partido, a un movimiento y a una presidenta. Así fue, Roberto. Y avaló un cambio de régimen porque eso hay que también ponderarlo. Ciro, yo creo que ese régimen tiene tres características. Una amplísima base social, amplísima base social, que está integrada en el movimiento y que tiene una identidad clara políticamente hablando. Una presidencia mayoritaria y cierta ortodoxia en el manejo de la economía porque también uno de los éxitos del observador fue que la economía va bien, la gente se siente bien desde el punto de vista económico. El factor psicológico del dólar, hasta eso importa. Y lo dicen también las encuestas, que la economía no era un tema de la elección. De preocupación. De preocupación. Quizá la seguridad y la salud, pero la economía marchaba bien. Nada más para el registro. A la mañana siguiente del triunfo de Claudia Sheinbaum, el tipo de cambio está en 1749. Un poco más arriba de cómo estaba la semana pasada, pero estaba. Cuando ganó el observador estaba en 20, seis años después, la mañana posterior a la elección. El tipo de cambio está en 1750. Y a estos tres componentes de este régimen que se está preconfigurando, parece que no hay una alternativa del otro lado. O sea, cómo se va a constituir una base social distinta tiene que ver también con formar identidad electoral. Y tiene que ver con que los partidos han alejado a los ciudadanos y que no hay manera de canalizar también el interés de los ciudadanos por participar del lado de los partidos de la oposición. La presidencia mayoritaria es una presidencia eficaz versus las frustraciones de gobiernos débiles en el pasado. También hay que decirlo, sí, buena parte de la transición democrática tuvo como saldo la frustración del electorado de que votaron por el PAN, sacaron al PRI, pero fue un gobierno que no logró resolver esas cosas, que luego se refrendó en el 2006 con Felipe Calderón, se avanzaron algunas cosas, cambió al PRI y el PRI dejó otro saldo de desigualdad. Entonces, en el 2018, los mismos electores, los mismos electores le dijeron al presidente, ahí te va el Congreso. Te damos la legitimidad de 30 millones de votos y te damos una amplia mayoría en el Congreso. En el 2024, el electorado hizo eso, hizo hay que registrarlo. Quieren una gobernante, una presidenta con capacidad de realización. Bueno, parte de lo que Gil Suárez y Damien Cepeda dicen de lo que pasó, la doctora Claudia Sheinbaum subió a sus redes sociales un documento que está interesante, porque es una especie de respuesta a todo esto que generan. ¿Cómo observaron las elecciones desde fuera? Le Monde de Francia, permítanme quitar el sonido, The Guardian, The Washington Post, Japan Today, The Wall Street Journal, The Financial Times, El País, Los Ángeles Times, You Say Today, La Presidente Claudia, Bueno, El Mercurio, La Nación, El Wall Street Journal, Bueno, Arizona Dale, todos en el mundo y en el país pueden ver la realidad. Esto lo subió la doctora Claudia Sheinbaum, pero el que les dio cátedra de lo que tienen, hasta les dijo lo que tienen que hacer, pero no lo entienden. Es un gran ridículo lo que van a hacer o lo que pretenden hacer, eso es una realidad. Pero el mismo presidente les dio la sugerencia, si la agarran está bien, les da buenos consejos, pero no los agarran. Mire usted lo que dijo el presidente. A respetar al pueblo y te gusta la democracia, entre comillas, te gusta el poder sin pueblo, crato sin demos. Y piensas que eso es la democracia. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al día después de la meta en el largo camino hacia la asociación presidencial. Esto es punto de referencia y hoy empezaremos a desmenuzar los cambios que fueron definidos. Teníamos contemplado. Y también sus efectos. Muy buenas noches, Alberto. Que fuera tanto, que pudiese la coalición que está apoyando el proceso de transformación en México, tener mayoría calificada. Sí, pero ¿y dónde está la información? ¿Qué no estaban viendo encuestas? ¿Qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes son sus analistas? No, si esto tiene que llevar a una revisión profunda, porque fue un gran fracaso para el bloque conservador. Y lo tienen que asumir así. Y aceptarlo. Es decir, menospreciamos al pueblo de México. Pensamos que eran como antes ciudadanos imaginarios que bastaba una guerra sucia en medios nacionales y internacionales que sólo con señalar en los mensajes de las redes sociales de que AMLO, narcotraficante, presidente de México, y reproducirlo millones de veces de manera automatizada. Bueno, esa es parte de la sugerencia. Pero fíjese usted cómo están las tendencias. Fue fraude, megafraude, Xochitl Galvez. Sigue con lo mismo. Piensan que los votos votan. Pues ya quedó claro que no votan y la diferencia es abismal. Pueden recurrir a la instancia que quieran. Están en su derecho, porque tienen ese derecho. Pero la verdad es que con esa diferencia de votos, con esa paliza, cito literalmente a Ciro Gómez Leiva, que junto con otros chayoteros como López Dóriga, no, 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 nosotros no perdimos, perdieron ustedes. O no les quisieron ya pagar o los tienen ahí en calma, porque se puede venir otra campaña sucia. Le están apostando a nada. No tienen bases, no tienen argumentos. Claro que pueden checar las boletas, los cómputos distritales, porque pues ahí están, no se mueven. No hay nada que puedan decir esto estuvo mal. El INE seguramente los va a mandar por un tubo, el Tribunal Electoral también, y si llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también. O sea, no hay un pequeño dato que diga aquí hubo dudas. No, bueno, ¿qué es cosa? No les queda claro. Más de 33 millones de votos, ¿no les parece un fraude? Elección de Estado, si el presidente ni siquiera se metió, le bajaron todas las mañaneras que quisieron. Mejor asuman que el pueblo lo rechaza. El PRIAN no vive sus mejores momentos, y Claudia Sheinbaum es la virtual presidenta de México. Presidente electa hasta que la nombren, pero está bien definido todo esto. Si pensaron que el pueblo no existía, ese fue su error desde hace muchísimo tiempo. Que no lo acepten, ese es un asunto del PRIAN. Hagan el ridículo. Si quieren, hagan movilizaciones. La gente los observa. Y para que conozcan al tigre, pues entonces rásquenle y verán.